Vamos a hacer aquí un popurrí, maestro Para la pintura O M Récord Apoyando nuestros talentos Cuida con el rabo de la gata Con el rabo de la gata Cuida, cuida Con el rabo de la gata 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 Y se le saltó el moño a la catira Mira cómo está la catira, ya chico Mira cómo se va a gaitico Mira cómo lo busca Ajá, cuida con el rabo de la burra Cuidado con el rabo de la burra Con el rabo de la gata Con el rabo de la zorra Con el rabo el ratón, con el rabo el pintura Con el rabo el conejo, con el rabo la burra Con el rabo la gana, con el rabo la zorra Con el rabo la perra Con el rabo la perra Me dicen que soy borracho porque vivo en la cantina Con mi botella de ron, pongo música latina Me dicen que soy borracho porque vivo en la cantina Con mi botella de ron, pongo música latina Que yo me lleno de abrido, de mí no me ilumina También de reina, de alma y de otra viceguida Y yo me llego a morir, que me cierre con león Con el rabo de cayera, en el mello me reúno Y yo me llego a morir, que me cierre con león Con el rabo de cayera, en el mello me reúno Con mi botellita, salgo a parrotear Si no tengo plata, me voy a gorrear Con mi botellita, salgo a parrotear Si no tengo plata, me voy a gorrear Claro, claro, si no tengo dinero Claro, si no tengo dinero Si me vengan yo en el barrio, que por qué ando en ratonado Con mi botella vacía, paseando del agua al agua Si me vengan yo en el barrio, que por qué ando en ratonado Con mi botella vacía, paseando para calonado Con mi botella vacía, paseando para calonado Con mi botella vacía, paseando para calonado Si no tengo plata, me voy a gorrear Con mi botella vacía, salgo a parrotear Si no tengo plata, me voy a gorrear ¡Vamos! ¡Vamos! Con mi botella vacía, salgo a parrotear Si no tengo plata, me voy a gorrear Con mi botella vacía, salgo a parrotear Si no tengo plata, me voy a gorrear Adiós corazoncito, me voy muy lejos Adiós corazoncito, me voy muy lejos En mi llatecito, busco el pañuelo En mi llatecito, busco el pañuelo Pedro, saca pareja En mi llatecito, yo voy a buscar Aquel pañuelito, al fondo del mar En mi llatecito, yo voy a buscar Aquel pañuelito, al fondo del mar Perfuma ¡Vale, guayabo! 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 Gracias por ver el video En mi yatecito busco el pañuelo En mi yatecito busco el pañuelo Porque es un recuerdo de un amorcito Porque es un recuerdo de un amorcito En mi yatecito yo voy a buscar A aquel pañuelito al fondo del mar En mi yatecito yo voy a buscar A aquel pañuelito al fondo del mar ¡Siga! ¡Siga bailando! ¡Siga bailando! ¡Siga bailando! Ahí la tiene En mi llatecito yo voy a buscar Aquel pañuelito al fondo del mar En mi llatecito yo voy a buscar Aquel pañuelito al fondo del mar En mi llatecito yo voy a buscar Aquel pañuelito ¡Ay! Juanita, vengo a invitarte para llevarte a una fiesta Juanita, no me desprecies porque eso a mí me molesta Juanita, vengo a invitarte para llevarte a una fiesta Juanita, no me desprecies porque eso a mí me molesta A cura después, Juanita, que te estamos esperando Rico María Isabelita y mi compadre Fernando A cura después, Juanita, que te estamos esperando Rico María Isabelita y mi compadre Fernando Juanita, vengo a invitarte a una fiesta Juanita, vengo a invitarte a una fiesta ¡Dale, Camaguá! Juanita, yo estoy contenta porque tú te has complacido Lleva a su linda peinado y también un buen vestido Juanita, yo estoy contenta porque tú te has complacido Lleva a su linda peinado y también un buen vestido Tu sonrisa encantadora, vengo un medalirio manco Eres tu linda Juanita, la belleza de mi encanto Tu sonrisa encantadora, vengo un medalirio manco Eres tu linda Juanita, la belleza de mi encanto Tu sonrisa encantadora, vengo un medalirio manco Tu sonrisa encantadora, vengo un medalirio manco Eres tu linda Juanita, la belleza de mi encanto Tu sonrisa encantadora, vengo un medalirio manco Eres tu linda Juanita, la belleza de mi encanto ¡Opa! Voy a bailar esta noche de meredito que está de moda Fíjate el rango de Beatriz con mi negrita con la robrona Voy a bailar esta noche de meredito que está de moda Fíjate el rango de Beatriz con mi negrita con la ramona Me lo dijo tanto que iba a bailar Con su negrita ramona, me lo dijo tanto que iba a bailar Con su negra sinvergüenzona, me lo dijo tanto que iba a bailar Eres tu linda Juanita, la belleza de mi encanto Me lo dijo tanto que iba a bailar Con su negrita ramona Mueve la cintura 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 En el rancho de Beatriz sigo bailando hasta amanecer Tomando cerveza fría con mi negrita, que gran placer En el rancho de Beatriz sigo bailando hasta amanecer Tomando cerveza fría con mi negrita, que gran placer Me lo dijo Tato que iba a bailar Con su negrita Ramona me lo dijo Tato que iba a bailar Con su negra sin verbenzola me lo dijo Tato que iba a bailar Este ritmo que está de moda me lo dijo Tato que iba a bailar Con su negrita Ramona ¡Upa! ¡El amigo Tulio! ¡Bienvenido! ¡Aquí está el calabozo! ¡Amigo Tulio! ¡Aquí está el calabo! ¡Aquí está el calabo! ¡Aquí está el calabo! ¡Dale, guayado! ¡Sabor! Me lo dijo Cato que iba a bailar Con su negrita Ramona Me lo dijo Cato que iba a bailar Con su negra sin vergüenza Me lo dijo Cato que iba a bailar Este ritmo que está de moda Me lo dijo Cato que iba a bailar Con su negrita Ramona Me lo dijo Cato que iba a bailar Con su negra sin vergüenza Me lo dijo Cato que iba a bailar ¿Qué es lo que tú quieres mamita? Anda y dímelo pronto Dilo rapidito mi cielo para complacerte ¿Qué es lo que tú quieres mamita? Anda y dímelo pronto Dilo rapidito mi vida para complacerte Te pedí un besito en tu linda boca Abrazar tu cuerpo es que me provoca Que te lleve al cine, a una discoteca Tú te tomas whisky y yo tomo cerveza ¡Cuba! ¡Caro! ¡Sale, mayaos! ¡Sale, mayaos! ¡Sale, mayaos! ¡Sale, mayaos! ¿Qué es lo que tú quieres mamita? Anda y dímelo pronto Dilo rapidito mi cielo para complacerte ¿Qué es lo que tú quieres mamita? Anda y dímelo pronto Dilo rapidito mi cielo para complacerte Que te dé un besito en tu linda boca Abrazar tu cuerpo es que me provoca Que te lleve al cine, a una discoteca Tú te tomas whisky y yo tomo cerveza ¡Cuba! 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 Música Le voy a cantar un borrón, un borrón bien sabanero Le voy a cantar un borrón, un borrón bien sabanero Para que bailen, para que gocen, que lo diga el mundo entero Para que bailen, para que gocen, que lo diga el mundo entero Música Me llaman el sortomudo porque no hablo ni oigo Me llaman el sortomudo porque no hablo ni oigo Oigo cuando me conviene y hablo cuando me dispongo Oigo cuando me conviene y hablo cuando me dispongo Música La zorra pelar, está en el corrar La zorra pelar, está en el corrar Como yo la agarre, la voy a matar Como yo la goza, la voy a pelar La zorra pelar, está en el corrar La zorra pelar, está en el corrar Como yo la agarre, la voy a matar Como yo la coja, la voy a pelar Bueno maestro, pa' la sabor Ja' pa' ya, ja' pa' ya, ja' pa' ya Bienvenido a Zambuca A el escenario Esa es la rosalía de Palermo Música Música Música